hola chicas como están vamos a continuar con nuestro curso de sap 2000 con el menú defy ya habíamos visto anteriormente el menú view el menú edit y ahora vamos con el menú defy bien que nos ofrece este menú por ejemplo tenemos aquí para poder crear los materiales de de los elementos que vamos a trabajar también podemos crear las secciones la cantidad de masa que va a participar esto ya es en el análisis estático el sistema de coordenadas las restricciones de los nudos vamos a poder crear por ejemplo por acá los casos de carga vamos a poder ingresar funciones para nuestro análisis de sismo podemos ingresar un espectro de respuesta o también un análisis de tiempo historia bien vamos a empezar entonces por la definición de materiales pinchamos acá en este icono donde dice materiales o también nos vamos en este atajo que está aquí bien el programa sap nos ofrece estos dos tipos de materiales la primera hace referencia a las propiedades del concreto y la segunda al de acero vamos a ver que nos trae esta propiedad de concreto y para ello seleccionamos y nos damos acá en modificar material nos sale esta ventana y acá nos sale la característica del material de 4000 psi libras por pulgada cuadrada nosotros acá podemos cambiar el nombre del material por ejemplo un f'c de 245 kilos por centímetro cuadrado aquí el peso por unidad de volumen del concreto como estamos trabajando en toneladas podemos ponerlo 2.4 toneladas por metro cúbico entonces aquí lo que nos da es el módulo de elasticidad del concreto podemos escribir aquí el módulo de elasticidad del concreto como ustedes saben el módulo de elasticidad del concreto es 15.000 veces la raíz cuadrada del f'c aquí podemos ingresar el módulo de poisson y aquí podemos ingresar el coeficiente de expansión térmica y aquí automáticamente nos calcula el módulo de corte del elemento que está en función del módulo elástico y del coeficiente de poisson aquí ingresamos nuevamente la resistencia a la compresión del concreto como pusimos 2.245 entonces aquí podemos poner 2450 básicamente esto es las características para definir los materiales del concreto una vez seleccionado todas estas características le damos al programa OK ya se cambia a la resistencia del concreto que hemos dado luego acá por ejemplo para las características del acero pinchamos en este recuadro y luego nos damos a modificar el material acá tenemos podemos cambiar el nombre del material acero de resistencia por ejemplo 4200 kilos por centímetro cuadrado aquí podemos cambiar el peso por unidad de volumen del acero que vamos a utilizar ojo no se olviden las unidades estamos trabajando en toneladas metros y grados celsius aquí podemos ingresar el módulo de elasticidad del acero aquí ingresamos el coeficiente de poisson aquí podemos ingresar el coeficiente de expansión térmica del acero y aquí obviamente se calcula en función del módulo de elasticidad y el coeficiente de poisson en este recuadro ingresamos el esfuerzo de fluencia mínima del acero y en este recuadro podemos ingresar también el esfuerzo de tensión mínima del acero estos valores ingresamos de acuerdo a las características del acero que estamos utilizando y para eso podemos ver los detalles o las características del acero que nos da el fabricante una vez dado estas características le damos en OK también nosotros podemos adicionar un nuevo material dando clic aquí en adicionar nuevo material damos clic y nos sale esta ventana por ejemplo acá en este cuadro podemos buscar el país del cual queremos obtener las características de este material lo dejamos por defecto así como está aquí el tipo de material puede ser acero, concreto, de aluminio, acá también tenemos cables o otro tipo de material, por ejemplo vamos a ver las características del concreto y acá nos da una resistencia por default de 4000 PSI pero nosotros lo podemos dar en cualquiera y luego modificamos sus características y le damos en OK una vez creado eso lo podemos dar en modificar y acá podemos crear una resistencia para la cual nosotros vamos a trabajar entonces creamos para una resistencia del concreto de 210 210 kilos por centímetro al cuadrado aquí podemos poner el peso por unidad de volumen de 2.4 toneladas el módulo de 2.4 toneladas el módulo de elasticidad dijimos que es 15.000 veces multiplicado por la raíz cuadrada de la resistencia del concreto y tenemos ese resultado módulo de Poisson 0.2 el coeficiente de expansión térmica la dejamos tal como está y aquí ponemos la resistencia del concreto que en este caso es 2100 kilos por centímetro al cuadrado 210 kilos por centímetro al cuadrado ahí tenemos y le damos OK de esta manera ya hemos creado nuestro material para el concreto y le damos en OK bien jóvenes este es nuestro video que les quería mostrar hoy como definir los materiales para un determinado trabajo nos estaremos viendo en el siguiente video y que tengan un bonito día será hasta la próxima oportunidad